Buenas noches, uno de los indicadores del avance de un pueblo, de una ciudad, son sus instituciones educativas, sus centros culturales y artísticos. Sin embargo, para que todos estos edificios tienen una construcción en la calentud, hace falta que la sociedad se organice, que es lo que ya ocurre en San Mateo. Tenemos aquí un encuentro internacional de escritores y aborda también a la Asociación San Mateo de Pintores Plásticos. Estos pintores que tienen una corta vida todavía, hace casi dos años hicieron su primera exposición hoy quieren mostrarnos todos sus piaceres más recientes, todas sus ideas, todos sus alegros, todos sus temores, todos sus sueños mostrados y todo el camino. Vamos a iniciar por esta parte. Pues más que nada lo que quiero demostrar en estas pinturas, aprovechando en estas fiestas nacionales, gigantes con mucha sabiduría. Pero Ramírez, ya tengo muchos años trabajando en el punto de cruz, el primer cuadro, el cual primero que hice, ya algo grande, son muchísimos colores, aparentemente se ven mucho, son muchísimos colores, es algo, es algo difícil pero muy muy bonito, es muy agradable trabajar en el punto de cruz. Si alguien se quiere animar a trabajarlo, pues... Trabaja la carretera, y es... Excelentes trabajos. Excelentes trabajos. El profesor Martín López, el profesor Martín López, un consumo de gol. Bien, nuestro honors, el profesor Martín López deagellos Les hacía pronto tocar, eh, la compañera N franc Las Vegas, y yo, los colores en su carácter vez con en nuestro pueblo. Bienes... Pazamos. Este es el convento, más que como era calcófete de la ruta, quedé invertido en el árbol y me daba para acá, y este es el mayorazo, el primer paro que vendí fue el mayorazo hace el 71, es más chiquito que este, más que este, y este es el árbol. Este es el convento, el primer paro que vendí fue el mayorazo, y el primer paro que vendí fue el mayorazo hace el año, y este es el convento, y para mí, ahorita no me gusta el agua que a mí, es que no, yo voy a poner el agua como yo quiero, entonces, lo he hecho muchas veces, este paro también, y en la historia que viene, el año 2013, ha sido el 64, me alcancé a ver, ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuidado, hermano. ¿Qué es la reguina? ¿La estación? ¿Qué es lo que hay ahí?